No puedo levantar la mano Dejen de dar mimitos ahí No, no, chat, rico, ¿cómo que rico, güey? Oigan, no, 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 no Vean mi contenido solo por los mulos, güey Puedo hacer más cosas, ¿saben? Puedo hacer más Por favor, por favor, por favor, chat Chat, 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 chat Chat, ñam, dicen como que ñam, gay Como que, no, no, chat, por favor Estoy de cabeza Se me sube la sangre de la cabeza, por favor Chat, chat, que me muero Dejen de tocar, chat Malditas, esto no es divertido De click como que lignos, no sean puercos, güey